Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? Definitivamente esta cuarentena está revolucionando nuestras vidas y muchas de las empresas con la idea de apoyar esta iniciativa de que permanezcamos en nuestras casas están haciendo diferentes movimientos para que este tiempo fluya con mayor rapidez. Así es que si aún no estás muy convencido de la oferta que tenemos en el stream y que cada vez se está poniendo más intensa porque están ofreciendo diferentes propuestas gratis, debes optar a lo mejor por alguna propuesta cultural que podremos mencionar ahorita. Sin duda, para las plataformas de ocio y de entrega de comida se está volviendo una gran oportunidad ya que prácticamente están haciendo que no tengas ninguna necesidad para salir y todo lo puedes hacer desde tu domicilio. Así que ahora podemos hacer recorridos virtuales online de museos y de disfrutar diferentes propuestas musicales como el Teatro de Broadway y evidentemente también podrás realizar tus rutinas de ejercicio con entrenadores capacitados para hacerlo de una manera más personalizada. Así que aquí van algunas propuestas culturales que seguramente vas a poder disfrutar como la visita del Museo de Luz o disfrutar del cine a través de la cuarentena Film Festival o el Teatro Musical de Broadway a través de la plataforma de Broadway HD o un festival solo en casa que es una serie de conciertos que también están dirigidos a todo el público o cocinar desde tu casa en una plataforma que se llama Me Quedo en Casa Cocinando o podrás disfrutar de Morales Box si es la amante del box y si te gusta mucho el anime Crunchyroll también tiene su plataforma premium completamente gratis para que lo puedas disfrutar. Así que yo soy Laura Sandoval ya sabes, síguenos aquí en Gloob NX.